A veces decimos, ¿cuál es el mensaje para la juventud? ¿Para cuál juventud? ¿Para la juventud de las universidades privadas? ¿O para la juventud de las universidades públicas? ¿O para la juventud de las comunidades pobres urbanas? ¿O pobres rurales? Hay que entender que hay una gran diversidad en la juventud y que hay diferentes juventudes. Cometemos el error de tener una visión que llaman adultocéntrica. O sea, que vemos a los jóvenes desde la perspectiva de los adultos. Entonces, nosotros decidimos qué es lo que le conviene a los jóvenes. Y eso no es correcto. Evidentemente, tenemos la responsabilidad de opinar y de tratar de lograr una buena conducción para la juventud. Pero buena parte de la propuesta de la juventud tiene que surgir de la juventud misma. Y yo estoy tratando con los jóvenes que me acompañan en este movimiento de que eso que llamamos el poder de la gente joven no sea un recurso publicitario. La pobreza no se combate con asistencialismo. No se combate regalando diarios. Se combate generando capacidad de la gente para triunfar en la vida. Para ser exitosos en la vida. Y por eso yo creo mucho en lo que les decía de la educación tanto formal como informal. Creo mucho en la tecnología. Esas son algunas de las ideas que yo quiero compartir con ustedes no como recetas sino como propuestas que los jóvenes deben revisar. En los próximos días estamos convocando a un foro nacional de la juventud para afinar toda esta propuesta. Y que no sea lo que decimos los adultos lo que van a ser los jóvenes. Y yo de verdad que hoy vengo con mucha ilusión aquí a Punta Arenas a proponerles ese reto de construir ese poder de la gente joven en Costa Rica. Muchísimas gracias.